Es un amigo Es un hombre sensible, es un hombre con carisma humano Es una persona transparente que llega a la ciudadanía Cercanos Y sé que esos 6 mil compromisos que él tiene en el Estado de México Los va a cumplir Empezamos con poquito, poco a poco fue creciendo el clamor Ya tenemos candidato, Herubi el gobernador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!